Bailar de lejos Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el fondo Nos vemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados algo más Sin separar jamás Cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a soplar Vamos a ocupar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Y es bailar Y es bailar Absoluto Bailar pegado